San Francisco Luis se andaba raptando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juana adoraba Sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a Luis Tavil canalleada Diez minutos después era muerto Carretera Tamaulipas Señores esto pasó En un maldito accidente Un hombre ahí se acabó Ni quien lo hubiera pensado Dios así lo decidió Ismael Zandad es un hombre Por venado conocido Tus hermanos te recuerdan Por alegre y decidido Siempre estarás en sus mentes Como cuando estabas vivo Fuiste alegre y muy del gusto Nunca te vimos caído Andando en la carretera Te la pasabas mi amigo De Monterrey hasta Juárez Como fuimos y venimos Para burlar a la ley Se cambia la identidad Para hacerse cirugía Se interna en un hospital Que aunque se cambio la cara Ya no volvería a volar Que vergüenza para todos Los que lo querían pescar Soldados y federales Nadie lo pudo agarrar Con una simple inyección Otro lo vino a matar No se sabe quién fue el bueno Nunca se va a presentar Se desataron las guerras Por ocupar su lugar Porque el negocio es muy bueno Y lo quieren controlar Año del 97 Amado Carrillo murió Pero muchos tienen dudas De lo que en verdad pasó Quizás está bajo tierra Escuchando esta canción Escuchando esta canción